Hola mujeres, soy Isabela Magdala y estoy súper feliz de estar aquí ahora mismo compartiendo contigo fruto de la actividad en Tierra de Lunas, donde mujeres tan importantes e interesantes como seguro que tú venís y bueno, podemos compartir allí, me parece algo espectacular. Habrá distintas actividades en las que yo participaré, una de ellas será la vulva, un homenaje a toda mujer en la cual ahí hablaré un poquito más desde un punto de vista quizás pues científico porque ahí lo que haré será compartir parte de los hallazgos de una investigación como sexóloga que actualmente he llevado a cabo, donde han participado más de mil mujeres y hablaremos un poquito de eso. También hablaremos de otra investigación para mi libro Tu Vagina Habla, que estará al salir cuando sea el festival aproximadamente y bueno, compartiremos desde ahí, desde esa visión. Luego también haré otra actividad, que será el círculo de los misterios de los femeninos para hombres y mujeres. Es un círculo donde, bueno, eso es una técnica que he desarrollado y hay más de mil personas ya afortunadamente que son facilitadoras de esa técnica y entonces ahí lo que haré será compartiendo con algunas facilitadoras pues un círculo donde lo que hará será recibir, básicamente ahí podrás relajarte, abrir el corazón y sencillamente confiar. El método lo que hace es que trabaja con la energía femenina y masculina, que tenemos todas las personas, en la mujer energéticamente, esto sí es un trabajo distinto, es a nivel energético, pues lo que hace es que activa la zona de la cérvix y también en el hombre la zona de la próstata. Pero ya digo, a nivel completamente energético y lo que hace es que, bueno, desarrolla una potencialidad casi que innata que a veces se nos ha olvidado por la sociedad, por el proceso vital, etc. Y también estaré en otra actividad que será aceites esenciales y sexualidad. Ahí, por supuesto, también hablaremos de la sexualidad, como en todas mis actividades, pero también hablaremos de los aceites esenciales. Muchas de vosotras quizás ya sabéis que estoy formando parte de una súper experiencia en la cual también, bueno, el equipo Amor Infinito tiene mucho que ver. Y, bueno, hablaré un poquito a nivel personal, por supuesto, pero también de lo que son las experiencias con aceites esenciales concretos y cómo pueden ayudarnos a nuestra sexualidad como mujeres, en nuestra feminidad, en el desarrollo también de nuestra potencialidad, es decir, el abrir el corazón, el brindar todo lo que traemos, que es muchísimo cada una de nosotras, y muchas veces, sea por nosotras o por bloqueos en nuestro linaje, a veces no es tan fácil hacerlo. De eso hablaremos también, por supuesto, al manto o bajo el manto de la energía de María Magdalena, que también estará muy presente, tanto ahí como en la actividad del método y, bueno, también en la otra. Y, bueno, también deciros que estaré todos los días del festival allí compartiendo con la mujer que quiera, lo que quiera, porque tendré un lugar específico donde también estará todo lo que tiene que ver con el equipo Amor Infinito, que en concreto está relacionado con los aceites esenciales de You Living. Y, bueno, estamos haciendo historia desde que comenzó el equipo porque tenemos un crecimiento impresionante y también eso está muy relacionado con la sexualidad. La sexualidad está íntimamente relacionada con la tierra, con la materia. Y, bueno, ya sabemos que cuando hay una buena armonía a nivel interior el estado natural de la mujer es brillar, es compartir y que todo tenga una gran repercusión a nivel positivo. Muchas gracias, nos vemos en Tierra de Lunas. Y, bueno, estoy a vuestra disposición, sea por las redes sociales, sea allí. Y, sinceramente, gracias por ser partícipe de un festival tan importante como Tierra de Lunas. Muchos besos.